Anduve tres días seguidos con unos zapatos de hule y el pie se me calentaba mucho y en las tardes que llegaba a la casa sentía que el pie me dolía y al tercer día cuando terminé iba caminando en unas piedras, esas piedras cuartas y sentí que una piedra como que me presionó mucho la planta del pie y el día siguiente ya me comenzó una pequeña diertita. Don Carmelo es vecino de Buenos Aires y este 14 de noviembre recibió atención en la clínica del pie diabético del hospital Fernando Escalante Pradilla. En esta fecha se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad muchas veces silenciosa que ataca a la población. Conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, es un día muy importante porque la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial y pues Costa Rica no se queda atrás, tenemos una alta prevalencia y es muy importante recordar que debemos llevar el control de esta enfermedad, asistir a las citas médicas, no perder el control, utilizar los medicamentos, utilizar la insulina en los pacientes que ya lo tienen indicado porque si no se controla adecuadamente podemos tener muchas complicaciones. En nuestro cantón no pasa desapercibido, la diabetes es una enfermedad que está afectando a mucha población y sería lo más recomendable que las personas tomen en serio lo que puede llegar a causar. La diabetes es un padecimiento que puede provocar consecuencias muy serias en las personas. Una afectación de los viñones, podemos tener afectación de la vista, podemos tener infartos, inclusive muerte, amputaciones de los pies, entonces ha sido muy importante asistir a las citas médicas y no perder el control que ya tenemos. Un dato que preocupa es que cada vez son más personas jóvenes las que padecen la enfermedad y que necesitan atención en la clínica del pie diabético del Hospital Generaleño. De gente muy joven, que padece por ejemplo la diabetes tipo 1, que no tienen un buen apego al tratamiento, que se dejan de aplicar la insulina, no cumplen con los horarios, son sedentarios, tienen una alimentación inadecuada, entonces hay un factor que se llama la hemoglobina glicosilada, tiene que andar como entre 4.5 y 6, que es como el recuento de los niveles de glucosa en sangre, que ellos vienen algunas veces aumentados por su descontrol, entonces ese aumento de la hemoglobina glicosilada en sangre va a hacer que el proceso infeccioso que tiene el paciente sea más lento. La identificación de síntomas es un aspecto que puede ayudar al control de este padecimiento, aunque en la clínica se topan con afectaciones en los pies muy avanzados. Muchas veces es silenciosa, pero nosotros en las charlas les decimos a los pacientes cuando comienza, muchas veces la persona va muchas veces al baño a orinar, o le da mucha sed, o aunque coma siempre queda como con ansiedad de seguir comiendo, y otro factor es también que puede empezar a bajar de peso. Vienen ya, algunas veces vienen tan avanzada la enfermedad que se les tiene casi que desde el principio explicar, que muy probablemente a pesar de todo el salvataje que se le trata de hacer a ese piecito, pueden terminar en una amputación, y si nos vienen personas desde Zambito, Buenos Aires, verdad, todas esas zonas, algunos los dejan internados, verdad, y dependiendo la evolución que tengan, ellos se manejan ambulatoriamente, se transportan por medio de las ambulancias de acá, se les da el servicio, verdad. La creencia de que la diabetes solo afecta a personas muy mayores es un error dentro de nuestra sociedad. Eso es incorrecto, de hecho existen dos tipos de diabetes que son las más comunes, la diabetes tipo 1, que suele ser más incluso en niños, en personas de meses de edad, un año de edad, y la diabetes tipo 2, que tiende a ser un poquito más grandes, sin embargo, cada día se ve que se presenta una edad más joven. 200 curaciones mensuales realiza la clínica del pie diabético en el escalante Pradilla. Funciona los días lunes, miércoles y viernes, atendemos a toda la población de la zona sur, ya sean referidos por un médico, o porque ya conocen de que existe la clínica, entonces vienen y previamente se les hace una charla donde lo más importante es decirles sobre la prevención y que cualquier complicación que encuentren en los piecitos que pueden venir a buscar. Un cambio en alimentación y el ejercicio puede ayudar a prevenir este padecimiento. Los estilos de vida son clave en el manejo de la enfermedad, debemos tener una alimentación balanceada y realizar ejercicio todas las semanas como parte del tratamiento para la diabetes, tener un estilo de vida activo y saludable. Las funcionarias de la clínica compartieron información con las personas sobre la diabetes durante este lunes 14 en el Hospital Generaleño.